¡Va! ¡Se me ocurrió una dinámica! ¡Jalo! Yo lo suelto, yo lo suelto, chat. Si cuela, cuela, ¿ok? Si cuela, cuela. Si cuela, cuela, chat. ¡Jalo! O sea, si cuela, cuela. Yo los he nominado, ¿eh? Pero si cuela, cuela. Pero, YRL. ¡Jalo, YRL! Tenemos mil quinientas... ¿Cuántas subs tenemos? Mil quinientas se está actualizando. Si llegamos a mil setecientas subs en este directo... Me pongo el traje de Mate, YRL. YRL. De verdad, chat. YRL, sin mostrar la cara. Se me acaba de ocurrir algo. Muy épico. Muy épico. YRL y algo distinto. ¿Vale? Si llegamos a este stream, a las mil setecientas lo hacemos. Mañana, no, porque lo tengo que comprar. Lo tengo que comprar. ¿Vale? La siguiente semana, o el fin de semana.